5 años está cumpliendo el merendero del abuelo Juan quizás consultarles que actividades están realizando en el día de hoy y como estuvieron trabajando a lo largo del año bueno vamos a hacer juegos, ahora están jugando a la pelota va a haber distintos juegos de carmes van a pintar, van a armar, van a hacer muchas cosas todavía el merendero está abierto para todo público saben venir chicos del Nueva Vida, chicos del Barrio Lavalle del 30 de Marzo, así que siempre hay gente que viene, colabora así que gracias a eso podemos sacar el merendero adelante vienen chicos, por ahí no vienen muchos, pero por ahí se llena mucho próximo a fin de año, quizás algún deseo para el año que viene nada, que podamos seguir avanzando, que los niños puedan seguirse acercando y que la gente siga colaborando con nuestro espacio que es un espacio socio comunitario, que trabajamos de lunes a sábado con los pibes del barrio, con pibes que vienen de otros barrios y bueno nada, estamos necesitando mucho la colaboración de la gente que pueda colaborar con lo que sea ya sea para una merienda o con un poco de dinero pues también tenemos cuentas que siempre las difundimos en las redes del Facebook del merendero Abuelo Juan y al igual que el Instagram también del MTE también, así que ahí estamos todo el tiempo alargando los flyers para la comunidad para que pueda colaborar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!